Seamos realistas, Franco. Oye, atiende, ¿cuántos quieren tiradera? Aquí no, tiradera no, aquí nos gusta la tiradera. Ya no los oigo, ya no los oigo, con el signo de los lobos arriba, papi, que el que pide tiradera, tiene el signo de los lobos. Seamos realistas, Franco, tú no eres calle, tú eres capote y pintura como Lanco, lugar teniente pero de centro de Vasco, y en mi liga rapeando no entre ni aunque te trepes en zanco. Tienes kilos cirujanos pa' que te chiquen las tetas, y un hollero pa' que te agrande la placa de la peseta, las letras son tan pequeñas que no se entiende por ende. Llega la conclusión de que al molde lo hicieron pu' un duende. Dime hace cuánto los disparas en un espajo de frente, por lo parquear telemetrés entre medio de los dientes. Prueba de sonido, prueba, prueba de sonido. Este jefe, vacílate el norisco. Prueba de sonido, prueba, prueba de sonido. Bra, bra, te jugo de al dando brisco. Prueba de sonido, prueba, prueba de sonido. Habla claro, cabrón, tú no eres un duro. Prueba de sonido, prueba, prueba de sanidad. Con la cara borra, la cuarenta no tienes un duro. Como dice duro la jota, la jota desde el agua hasta que se agrieta la copa. Y nombre no te cabe dentro de tu boca. Como la mano en la libreta y el bolígrafo como que flota. Que toca poli, paranoico, colateral. Optimus. El control de un bolígrafo global. De Glorious Raider. Pedir fuerza conmigo es algo para normal. Como un AK-47 Spimer. Y una de esa mente es lo que yo soy capaz. Lo que pasa es que parece que el slimer. Yo no siento el bolígrafo como la puta. No sueltan los liners. Se me estáis pagando por aquí. Y el resto de los slimer tiralata. La calle me suple de la gata. Por eso ando fire por ahí matando ratas con un R. Volándole los gorros a los vaqueros. Tú eres gatillero. Si yo sé cabrón de los lecheros suena mal. Tratando de gritar me va a frontear. Quiero en guerra como un bestia, pero yo soy un animal. Advertencia. Yo que tú me mantengo distante porque el guajo vive loco por. La calle nunca ando fire. Prueba de sonido, pre, prueba de sonida. ¡No es el F.O. ¡Másilate el Norico! Prueba de sonido, pre, prueba de sonida. ¡Ra, ra! Yo voy a dejar dando brisco. Prueba de sonido, pre, prueba de sonida. ¡Habla claro, cabrón! ¡Tú no eres un duro! Prueba de sonido, pre, prueba de sonida. ¡Con la cara borrada! La cuarenta no tiene seguro.